Ok, vamos a empezar. Primero, ¿cómo se origina esta idea? Son padres que viven en Perú. ¿Qué hacen en Perú? ¿Qué hacen en Perú? ¿Qué hacen en Perú? ¿Qué hacen en Perú? Brunelita, ¿qué les pedió a Papá Noel? A mí todavía me ilusionó a Papá Noel, le pedí a Papá Noel. Él está como, en tu época, como era decir, la paz mundial, a mis perú. Es que quiero hacer videos hace rato con Perú y caben en Perú, o digo algo de ella, carla. Lo borra, pone su dedo. Qué horrible tu corazón. Min, oiga, te has vestido de abuelita, peinado y chamba de abuelita. Es que soy enferma, tengo que obligarme, Min. ¡Ay, Ernesto! ¿Me estabas grabando a mí? Ay, no, Ernesto mejor. Hola. Manuel Tobar. 4-7-2. Niño, saluda. A la mía, a veces bailando. Ven, saluda. Ah, no, no se fíenme. ¿Qué haces? Tomando mensajes. Yasmin, ¿cómo vas a decir que tú tienes un cuerpo de sirena maltratado por las olas del mar? Hace el fin, a ver, haz el fin. ¿Cómo se hace el fin? Ya sé, ya sé. ¡Haz! Mami, ¿por qué no estás...? Hace 10 años atrás. ¿10 años? Sí, sí. ¿7? Yo estoy jocitando mis carnes Y ella está viendo televisión Hoy tengo una cena navideña Y soy el primero en llegar Terrible